Muy buenas y frías noches, jornada de jueves bastante fresca, mañana viernes vamos a continuar igual, pero es lo que toca a estas alturas. Y a pesar de ese frío, por lo menos la situación ha estado muy tranquila en cuanto a los cielos, vemos en la imagen del Meteosat, ese frente que sobre todo tocaba el suroeste de la península, también en el Tercio Norte y las nubes que iban pasando en el interior, las veíamos a lo largo de la tarde, alguna nube alta que enmarañaba un poco el cielo, pero en general situación bastante tranquila. Para mañana en nuestra comunidad vamos a seguir con ese ambiente, además el viento soplando de componente oeste, luego girando hacia norte, tendrá alguna racha más intensa en la sierra, podrá acrecentar esa sensación de frío. En el mapa isobarico vemos la situación prevista para mañana, donde se va a producir mayor inestabilidad, de nuevo en el suroeste de la península, pero también en la zona del Mediterráneo, en Baleares, a lo largo de la madrugada y en las primeras horas de la jornada del viernes se pueden producir puntualmente tormentas, así que la previsión para mañana prevista en el resto de la península es de esa posibilidad que decíamos de tormentas en la zona de Baleares hasta primeras horas de la jornada, las precipitaciones en Andalucía, sobre todo en el área del Estrecho y hacia la parte más occidental, ambiente más tranquilo en el interior de la península y precipitaciones también de forma débil en la parte del Cantábrico Oriental. La nieve, la cota en el Tercio Norte, se pueden producir nevadas localmente moderadas en la zona de la cordillera Cantábrica, sistema ibérico y en Pirineos va a estar la cota en torno a los 800 metros, en Pirineos incluso hasta los 400 o 300 puede bajar. Las temperaturas pierden algún grado mañana en Andalucía y también en Baleares, vamos a ver exactamente dónde. La situación donde se van a producir esa caída de las máximas mayor va a ser en las Islas Baleares, donde ese frente va a estar además dejando tormentas puntuales y también en la parte de Andalucía. Ya vemos esa oscilación de 2-3 grados de máxima que van a descender en el resto, una situación muy tranquila en lo que nos concierne a nosotros hacia el interior de la península. Para los próximos días en nuestra comunidad vamos a tener una situación que apenas va a variar porque la jornada del sábado seguimos con ese ambiente tranquilo, con algo de nevosidad, sobre todo en la sierra, esa cota que sigue todavía pudiendo dejar esas precipitaciones en forma de nieve y esas nieblas también y ganamos algún grado el domingo, lo habíamos perdido el sábado, vamos a notar como los termómetros deciden un poco, pero el domingo lo volvemos a ganar y para empezar la semana, aunque perdemos algún grado, nos mantendremos en valores en torno a los 10 grados de máxima. Y en el cielo ya lo ven, un ambiente muy tranquilo en todo lo que tenemos de fin de semana y también para comenzar la siguiente semana. Y vemos que se están produciendo nieblas, esas masas de niebla en puntos, sobre todo de la sierra, en zonas altas y además cuando se produce esa situación muchas personas lo que sienten, sobre todo si tienen problemas de bronquios o asma, es que se acrecientan esos problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué la niebla produce esa sensación? Lo sabemos en nuestro espacio de Meteosalud, como todos los jueves con el doctor Sánchez Martos. Así que ya lo saben, mañana hay que abrigarse porque de nuevo tenemos una jornada fresca, pero eso sí, con los cielos bastante despejados en casi toda la comunidad. Pasen una estupenda noche, volvemos mañana con la provisión del tiempo mi compañero Antonio López.